Hola, pues ya sabéis que este tipo de vídeos aquí en la tienda los dejamos para ocasiones más especiales. No os voy a dar la brasa hablando de especificaciones técnicas de la batería, se trata de una Tama Hyperdrive que todos podéis ver las características tanto en nuestra web como en la web de ellos. Lo que sí os voy a decir es que hemos llegado a un acuerdo Tantan con la gente de Tama en hacer sobre unas 20 unidades exclusivas solamente para vender en Tantan con este tipo de color. Tenemos una batería de 22, 10, 12, 16, caja de 14 en un color exclusivo que nos ha ofrecido Tama y creemos que si os cuadra este set que viene sigue rasjes, es una muy buena opción porque va a ir de un set diferente, exclusivo y la verdad que esta batería calidad precio sin duda es una oferta muy buena. Nada, si estáis pensando en comprar la batería, no hay al momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!